En el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. La oración nos sensibiliza, no oramos, nos hacemos duros. ¿Cómo se llama usted, Juan, la que está de color blanco atrás con el chalequito? Juan, Cecia. ¿Ah? Cecia. 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 Cecia, cecia. ¿Ah? Cecia. Cecia. Cecia, vas a sentir que tu lengua se enreda con un idioma diferente que tenías. Es una lengua profética. Es una lengua profética. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahora fuerte, fuerte, fuerte. Es una lengua profética. Es una lengua profética. Un regalo de Dios para ti. ¿Te encanta? No te escucho. 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 Ahí pisó el que fue cuando Satanás era ángel, interpreta en el nombre de Jesús. Cuando Satanás andaba por el rey, antes de ser Satanás que era un ángel, le decías tú que era un protector en medio de la piedra y el fuego de pasión.